La característica más importante de las turberas es que crece sobre agua, tiene que tener un mal drenaje, tiene que haber agua abajo y ahí surge la turbera. Uno de los principales aportes y por qué han cobrado importancia las turberas es porque acumulan mucho carbono en el suelo. Tiene una profundidad, es como gel. Tenemos otra configuración y otra composición de lo que se define como turbera. Esto es mucho más diverso. Yo he visto por lo menos 8 o 10 especies y uno más. Por lo tanto, la discusión que tenemos acerca de la clasificación de turberas es muy relevante.